Vamos a hablar ahora, señores, 50 años de la Facultad de Veterinarias. El doctor Rodolfo Catalano está con nosotros, decano, el doctor Eduardo Castro, vicedecano. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, un gusto. Bueno, sé que han tenido una mañana movida hoy, lo que es la presentación a la prensa de todos los que se viene con motivo de estos 50 años. Exactamente, yo recién fuera del aire les decía, la verdad que es una facultad joven y en esto tiene que ver el prestigio que tiene la Facultad de Veterinarias. No sé, me hacía como que tenía más años y realmente son pocos y es bueno que esto sea así, ¿no? Somos jóvenes y tenemos una suerte, que es lo que le decimos a nuestros estudiantes, tenemos la oportunidad de conocer a nuestros fundadores. Es poco, es poca facultad. Es contemporáneo, claro. Es contemporáneo. Entonces, nos hacemos parte de este proyecto. No es que la están contando, la historia, sino que hay oportunidades de hablar con aquellos graduados que fueron estudiantes, docentes que fueron docentes fundadores. Así que es algo muy especial lo que tenemos al ser una facultad joven. Eduardo, ¿y qué es lo que se viene en cuanto a festejos? Pues, en forma inmediata, ahora el viernes que viene, el viernes 15 a las 19 horas en el aula magna de Pinto y Chacabuco, de la universidad, hacemos una charla para un poco revivir aquellos inicios de la institución. ¿Quiénes van a estar ahí? Y un poco decía recién Rodolfo, que nosotros convivimos con nuestros graduados de esas primeras promociones, que inclusive fueron profesores nuestros. Todos aquellos graduados que participaron de aquella gesta de consolidación de la facultad como institución en el año 69, van a estar, muchos de ellos van a estar presentes, ojalá que la gran mayoría posible, para recorrer esos inicios, que no fueron fáciles, como todos los inicios de las instituciones, la nuestra tuvo particularidades que la hicieron realmente llamativa e interesante para escuchar, no solamente para nosotros en particular, que día a día nos enteramos de cosas nuevas que ocurrieron en ese año. Que por ahí se guardarían. Que las guardaban ellos, y que las cuentan con una naturalidad notable, y nosotros que llevamos más de casi 30 años en la facultad, nos quedamos con la boca abierta. Por ejemplo, alguna que se pueda contar. Por ejemplo, que los profesores no tenían sueldos. Y que como tal los chicos, los alumnos, los alumnos, sacaron créditos en forma individual, para pagarle a los docentes, ofreciéndose como garantía dirigentes de esa época de la facultad embrionaria. Ponían la escritura de la casa, para salir como garantía de los préstamos que pedían los estudiantes. Así empezaron. Qué ganas de estudiar y qué ganas de enseñar también, ¿no? Y el lugar donde arrancaron, ¿no? Si no me equivoco, en la chacra. No. No, no, no. La chacra vino mucho después. La chacra vino después. Arrancaron en Pinto, entre Chacabuco y 14 de Julio, en la casa que está... Pegadito ahí al... Casa que no sé si existe todavía. Sí, sí, sí. ¿Esa está? ¿Es la de Antigüedades, no? No, en frente. En frente. En frente. Ahí arrancaron. Ahí arrancaban. Usaban un taller mecánico para los prácticos que tenían que hacer con preparados de animales. Aulas de casas, de escuelas, del automóvil club. O sea que se hizo con el esfuerzo de todos. Otro comentario. En un día llegó la familia de una de las personas, no quiero adelantar todo, llegaron a la casa y no estaba la heladera. El vicedecano de ese momento... A un estudiante, digamos. Claro. A un estudiante. No, no. A la casa del vicedecano, que era el doctor Mañasco, la familia llegó y faltaba la heladera. Ay, no, no. Y la precisaba la facultad. ¿Se la llevó? Se la llevó. Entonces no había medicamentos, no había heladera porque estaba ocupada por medicamentos. Hay mucho para contar. Hay muchas cosas muy lindas. Digo, estamos hablando de solo 50 años, que no es nada. Digo, cómo a veces que uno todo el tiempo exige cosas que vengan hechas, cómo personas con vocación, con ganas de hacer, de quedar en la historia, que a lo mejor no se dieron cuenta, pero... Y quedaron en la historia. Quedaron en la historia. Y cómo fueron poniendo sin apoyo de nadie. Porque a ver, si tuvo que llevarle la de... Con el apoyo de la comunidad de Tandil. Sí, que fue clave en involucrarse en esto, en salir con ellos a la calle para demandar de que acá hubiera una facultad de ciencias veterinarias, como decía Rodolfo recién, de un montón de instituciones, entidades intermedias, que facilitaron estructura, lugares donde dictar clases. Más allá que luego también se dictaron clases en lo que era el Hotel Palace. Claro. En el sótano del Hotel Palace, que se daba anatomía, en el círculo médico, que se daba histología. La primera clase fue el 2 de mayo de 1969, de histología, y fue ahí. Entonces fue la gente la que... y estos graduados, estos integrantes de la primera promoción, que se involucraron fuertemente con esto para que esto ocurriera. Y si me permiten, nosotros tenemos la obligación de transmitirle esto a nuestros estudiantes, a nuestros docentes jóvenes y no docentes jóvenes, que vean cómo se inició y cómo hay una obligación de mantener esto. Hay un compromiso y una identidad con la facultad que estamos convencidos que estas charlas van a servir para que se apropien las nuevas generaciones. Y eso se traduce hoy a la excelencia académica que tiene la facultad de veterinaria, reconocida a nivel nacional, y con investigadores de fuste que han salido, algunos hacia afuera, otros hacia afuera y volvieron y trabajan como investigadores del CONICET, renombrados. No quiero nombrar a ninguno porque se me van a enojar otros. Claro. Pero, bueno, a ver, hay grandes... Por suerte hay muchos. Por suerte hay muchos grandes profesionales, algunos con premios, otros quizá sin premios, pero que son grandes laburantes de adentro y que, bueno, hacen que hoy la facultad sea lo que es, ¿no? Sí. Es cierto, es otro orgullo que tenemos. Este año se cumplen 25 años del doctorado, 25 años del primer inscripto en el doctorado. Y tampoco es menor. Es un doctorado que tiene una relevancia a nivel nacional muy importante. Está calificado con la máxima calificación a nivel nacional. Este año estamos en el graduado doctorado número 98. O sea que, si Dios quiere, este año vamos a estar en el graduado 100. Hay un montón de cosas que nos llevan y nos sentimos orgullosos de lo que se ha hecho, de lo que se está trabajando y, de alguna manera, cómo nos tenemos que comprometer hacia el futuro. Bueno, la verdad no conocía la historia, el comienzo de esta facultad. Sí, quienes no vivíamos acá, veníamos y ya se hablaba de la facultad como una facultad de mucho prestigio. Por eso me asombré, con 50 años que me parecen realmente pocos. Y reitero esto, ¿no? De mirar de acá para adelante, por ahí algún estudiante que dirá, y no me dan ganas, con esta historia, creo que hay que ponerse las pilas más que nunca. Tenemos la suerte de contar con un estudiantado. ¿Qué número más o menos hay? Nosotros estamos alrededor de, total, 1.300, de 1.300 estudiantes totales. Que abarca toda la zona. Sí, sí, tenemos de toda la zona. Tenemos de toda la zona. Por suerte, una región muy amplia que los estudiantes eligen en esta facultad. Pero hay algo característico. Estos estudiantes mantienen la identidad por la facultad. Y se lo hacíamos ver esto a los graduados, fundadores, que hay una mística que se mantiene. Y ellos han tenido la oportunidad de comprobarlo, los fundadores, al poder hablar con los estudiantes. Claro, eso es un valor importante. Tal cual. Y transmiten la pasión. Ustedes nos están transmitiendo esa pasión que deben sentir todos en la facultad, que se va pasando de generación, que no han sido muchas generaciones, ¿no? Pero esa pasión la saben transmitir. Estamos hablando, si usted está escuchando la radio, recién se prende, con el doctor Rodolfo Catalano, decano y el doctor Eduardo Castro, vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Además de este encuentro del próximo viernes, no de mañana, sino del otro. El próximo. Donde se va a repasar un poco la historia de la facultad. ¿Qué otras actividades hay previstas? Tenemos el 10 de mayo, es el acto protocolar, el acto donde sí se hace la presencia de todas las autoridades, los reconocimientos a los destacados en esta trayectoria. Y ese sería el acto, diríamos, el acto principal, el acto protocolar. Pero tenemos también actividades que son institucionales. Llevamos unos años que estamos haciendo jornadas de docencia, de reflexión de nuestra docencia, de reflexión de nuestra investigación y de nuestra extensión. Con una idea, fuerza, que se va a recorrer cada una de estas actividades. Esto es para mejorar nuestra posición en lo que es docencia, en lo que es investigación y en lo que es extensión. Este año, el lema es tomar todo este trabajo previo que se ha hecho durante los primeros 50 años de vida y comprometernos con la sociedad, tanto en la docencia de grado, en la de posgrado, en investigación y en extensión. De alguna manera, ser respuesta a las demandas de la sociedad. Bien. Y un año en el cual arrancan también con nueva infraestructura. Sí, me contaba recién Fernando Núñez, que es un, bueno, ama todo lo que es la universidad y la facultad en particular, que decía, bueno, van a arrancar con nuevos lugares para que los estudiantes estén más cómodos. Sí, ha sido un paso trascendental el año pasado. Se pudo inaugurar el pabellón de anatomía en el campus. Eso nos da una coordinación mucho más fácil para las actividades, porque si no, los chicos tenían que viajar a la chacra. Claro. Y les puedo asegurar que el pabellón de anatomía es muy importante. Tiene un aula muy grande para 300 estudiantes, aulas más chicas, lugares para hacer actividades prácticas muy cómodas. Así que, bueno, un esfuerzo de la universidad y de la Secretaría de Políticas Universitarias para financiar ese edificio. Es muy importante. Bueno, felicitarlos en nombre de ustedes, a todos los que conforman esta facultad, incluido también a los alumnos y a aquellos pioneros que han hecho una historia maravillosa y los tenemos aquí en el alcance de la mano. Si me permitís reitero el horario y el lugar de la charla. No, por favor, no es mañana, sino que es el viernes 15, a las 19 horas en el aula magna y es abierta en general a la comunidad, así que quien quiera participar, porque vivió aquellos años, cualquier ciudadano tandil puede escuchar, que por ahí es de su interés. Tal cual, seguramente va a haber muchos estudiantes que de la zona van a venir también para hacerse eco de todo esto. No, les quería preguntar la matrícula, ¿qué cantidad de alumnos tiene hoy la facultad, entre grado y posgrado y cómo está el tema de la inscripción para este año? Bien, este año tuvimos 337 ingresantes, así lo llamamos nosotros. Después ellos ingresan a la primer curso, que es Introducción a las Ciencias Básicas. Más o menos, en realidad es un poco más que el año pasado, pero mantenemos una franja de estudiantes similares. Hubo un año, no recuerdo qué año, que había bajado un poco, pero este año hasta diría superó un poco. En general es la misma. La universidad, a ver, más allá de formar grandes veterinarios, forma grandes investigadores. Desde la Universidad Nacional del Centro, digo algo que me acuerdo porque siempre acá le damos mucha difusión al tema, todo lo que es la investigación del LUSU, el síndrome urémico, hemolítico. A ver, esto lo hacen profesionales de la universidad, en la universidad. Con un gran reconocimiento a nivel mundial también. Exactamente. Y son gente de Tandil, en nuestra facultad. Con esto quiero decir, no solamente forman grandes veterinarios que andan por los campos o atendiendo grandes y pequeños animales, sino que esto es mucho más amplio. La ciencia veterinaria es mucho más amplia. La investigación. La facultad tiene un altísimo reconocimiento de grupos de investigación de proyección. Como vos decidas, internacional, no vamos a nombrar a ninguno para no ser injusto con otros, pero sí hay muchos muy fuertes, muy reconocidos, con presencia a nivel internacional, cosa que dignifica en gran medida el nombre de la institución. Todo el trabajo. Sin dudas. Bueno, chicos, felicitarlos nuevamente. Feliz cumpleaños, no sé si se dice así, pero feliz aniversario porque la verdad me encantó escuchar esto que no conocía, ¿no? Esta historia de los comienzos que me parece realmente maravilloso. Les ha tocado ser, bueno, estar ahí como decano y vicedecano a Rodolfo Catalano y a Eduardo Castro, como decíamos, decano y vicedecano de la facultad de veterinaria. Les ha tocado estar justo en el 50 aniversario, el 40 aniversario de la facultad. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Que anden bien. Muchas gracias. Rodolfo Catalano, Eduardo Castro. Así que la primera actividad, este viernes no, el otro viernes en el Aula Magna, entonces todo lo que fue la historia, bastante reciente, porque hace 50 años nada más, de la creación de la facultad.